¿Qué sale Bisoño de Azteca? Pregunta Nelita Félix. Vamos con el tema Daniel Bisoño. Resulta que Daniel Bisoño, el día de hoy, es el titular principal de una de las revistas. La revista de mayor tiraje en México, TV Notas, asegura que los días de Daniel Bisoño en Televisión Azteca están contados. A ver, para quienes no sepan, le vamos a poner el antecedente. Daniel Bisoño tiene su cuenta de Twitter, ¿no? Y entonces recibe ataques constantes respecto a él y, según lo que cuenta, hacia su hija también, ¿no? Él, por lo que sabemos, es una persona que no votó por el actual presidente de México. Y entonces, en uno de los comentarios que él contesta a sus detractores, les dice, pues prácticamente le está diciendo, pues que cosas bastante desagradables en contra del presidente actual, del presidente electo, ¿no? Y de cómo es que él... No, no es presidente electo, es presidente. Bueno, el presidente que... Bueno, sí, el que eligió a la gente. El presidente Andrés Manuel. Entonces, ¿cómo es, de alguna manera, cómo es esta dinámica de agresión? Bisoño responde, yo creo que, no sé, 300% más agresivo. Y finalmente termina yéndose de las redes sociales, no sin antes lanzar un comunicado, diciendo, me voy, pero es que me han agredido, pero me han amenazado a mi hija, pero ya me voy. Y mil disculpas, ¿ok? Así dijo. Pero hoy se publica lo que pasó tras bambalinas, lo que pasó en la oficina de Azteca. Resulta que Pati Chapoy le habla a Daniel Bisoño porque él estaba de vacaciones, ¿eh? Él responde estos mensajes desde una playa. Y le habla a Pati Chapoy y le dice, ¿sabes qué? Acá te quieren correr. O sea, en Azteca te quieren correr. Te quieren cortar la cabeza porque ahora sí te pasaste. Y porque ahora sí yo no te puedo defender porque te metiste con el presidente, ¿no? Y no te puedo defender, este... Contra Alberto Ciurana. Ni te puedo defender contra Salinas Pliego. Y parece ser que en esta semana tiene una reunión con Salinas. No se sabe si con Benjamín o con Ricardo, con el papá. Los meros meros. Pero que al parecer tiene esta reunión en donde se va a decidir, pues, si sigue o no en Televisión Azteca. ¿Por qué? Porque esto llegó a un nivel altísimo. O sea, se fue hacia el personaje, pues, obviamente, al personaje de mayor poder en el país. Y no estamos hablando de un acto de censura, que quede claro, ¿eh? O sea, no es un acto de censura directo de que hayan perdido su cabeza. Sino que la misma televisora considera que el comentario de Daniel es demasiado fuerte. ¿Cómo ven? Es de verdad, corrieron a bisoño. Pues, ¿qué hizo? Dice María González. Lo que acabamos de decir, lo que acaba de decir Alex. Dice, Juvie, es muy difícil alejarte de un agresor. Yo viví y me fue muy difícil alejarme de ese psicópata por muchas razones, nos dice Juvie. El tema anterior, ¿no? Gracias. Y el otro día también, otra de nuestras baranduleras, me contó una historia de verdad de terror, Jesús. Cómo salió de ahí, pero me da gusto que haya salido de ahí y que lo puedan contar. Es lo padre que lo puedan contar. Que es un misógino, dice Juvie. Ok, Liz Colibri dice, ¿por qué buscan mujeres de baja autoestima o se encargan de bajarles la autoestima? Al grado de hacerlas creer que solo ellos son los únicos que nos aman. Y pasa no solo con las parejas, también en los empleos. Pues sí, y yo digo, seas hombre o mujer, hay que tener un poquito de empatía con todas estas historias, ¿no? Pues es que todos somos seres humanos y el dolor lo sentimos igual, ¿no? Sí, por supuesto. Pero pues las mujeres son las afectadas en el caso de la violencia familiar. Este caso, huyéndonos al caso de Bisoño, de verdad me parece un caso muy particular. Porque finalmente al presidente en este momento todavía le falta mucho tiempo de estar en el gobierno. Entonces, pues a lo mejor sí es que Azteca dice, pues con permiso, Daniel, ¿no? Pues a lo mejor sí. Pues acuérdate, en Estados Unidos ha pasado, ¿no? Como por ejemplo con este... Rodner Figueroa. Con Rodner Figueroa, que vi un comentario muy despectivo hacia la primera dama en aquel momento, que era la esposa de Obama, ¿no? Sí, la comparo con un chango, ¿no? Y entonces le costó su salida de Univisión. Y se fue... Pero está en Telemundo. Y se refugió en Telemundo. Pero cambió mucho su perfil. O sea, le quedó claro que lo que había hecho no estaba bien. Ahora, Daniel no lo hizo en la pantalla de Azteca, pero lo hizo en las redes sociales y es prácticamente lo mismo. Supongo que sus contratos van un poco ligados, ¿eh? O sea, no puede hacer esto ni en su pantalla ni fuera de. Si está contratado y tiene una exclusividad. Es como se comportan, ¿no? También el ejemplo que dan. Tiene una exclusividad. Las redes son como... Las redes te definen totalmente como eres. Sí.